Mañana y grave es el estado del chofer y pasajero de un mototaxi que sufrió un terrible accidente en el Callao. Un policía en actividad está implicado. Desesperados intentan salvarle la vida. Es Michel Rodríguez Gutiérrez, de 30 años, y fue despedido de la mototaxi que manejaba tras ser impactado por un auto conducido por un policía. Muy cerca de él, Eddie, su hermano, que iba como pasajero, también está inconsciente. Son momentos de terror y angustia. Los comerciantes de la zona intentan auxiliarlos, pero ninguno responde. Finalmente llega la ambulancia. Era las seis de la mañana cuando ambos hermanos circulaban por la avenida El Olivar con la calle 5 en Bocanegra. Ambos iban al mercado de la zona cuando, según testigos, este vehículo azul, conducido por Vladimirla Torres Sánchez, un policía en actividad, lo impactó. El chico venía despacio a vender su desayuno y el carro ha venido y la ha volteado. La moto ha volado, señorita, la moto ha volado y los cuervos han salido, de cabeza han caído. Estaban vestidos de uniforme, estaban con sus uniformes. ¿Qué eran? Policías, quisieron auxiliaros, pero ya no pudieron. Aquí se puede ver el suboficial de tercera, quien trabaja en la comisaría de Santanita, auxiliando a uno de los heridos. Con él, iba en el auto María del Carmen Collantes Romero, de 54 años. Atrás se puede ver el auto con el parachoque destruido y la moto abollada con la puerta en el suelo. Michelle logró estabilizarse, pero Eddie se debate entre la vida y la muerte. Su esposa clama por justicia. Mi esposo está delicado, está en cuidados intensivos en estos momentos. No sabemos su estado hasta ahora, porque recién nos van a dar los resultados. ¿Está inconsciente? Está inconsciente todavía. Los comerciantes de la zona pidieron se coloque semáforos y también un rompemuelle. Por favor, a nombre del mercado de la asociación, que haya un semáforo, rompemuelle, aparte de la municipalidad, un apoyo. El policía que fue implicado en el accidente está en calidad de intervenido, al no haber dolo. El caso está en la fiscalía.